La canción de llorada y no amanece Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte, de encontrarte Donde me aseguran mis amigas que te vas Hay momentos en que quisiera mejor agarrarme Y abruntarme a los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren sin mirar en tus ojos En mi cariño, con la aurora, te vuelvo esperando Y me agarraste por tu cuento los borrón Para una manera y para una manera ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la hoja? ¿No puedes con mi hombro? ¿Dónde la hoja? Si tus grises deben ser días de a llamar Y aunque te amé con locura, ya no vuelvas Cuando amanezco irme rizzo de un perón Quiero ser libre, vivir mi vida y con quien yo quiero Dios, da mis fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta Las parranas Dios Paloma linda El mismo José Alfredo José Alfredo Jiménez